...todos los días desde que conquiste la vida. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tal? ¿Me amas? Creí que habías decidido no enamorarte. ¿Por qué nos veríamos forzados a vivir una mentira? ¿Qué destruiría nuestras vidas? De todos modos, no destruiré nuestras vidas. Yo... ...te amé. Y antes de morir, quiero que lo sepas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.